¡Vamos a la Tani! ¡Vamos a la Tani! Te llamo, te estás mandando, tan sencillo, la imagen de la gente... ¡Aviándole calor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Aviándole calor! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aviándole calor! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven pa acá! ¡Vamos! 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 Yo estoy llorando Yo estoy llorando